Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su clase de Qigong, espero que estén muy bien. Vamos a trabajar hoy nuevamente nuestros movimientos de corazón, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a ese movimiento que vimos hace ocho días, que es complejo, entonces pongan mucha atención, los invito el día de hoy, a que pongan mucha, mucha atención en la relación del movimiento de su cabeza con su cadera y a la inversa, de su cadera con su cabeza. Vamos a comenzar con nuestros masajitos para relajar un poco la atención. Frotamos nuestras manos, recuerden que al hacerlo en casa esto pueden hacer este frote de manos 36 veces, aquí vamos nada más a generar un poquito de calor, frotando dedo medio con dedo medio. Bien, y colocamos nuestras manos como garras y vamos a peinar nuestro cabello hacia atrás, pasando firmemente los deditos sobre el cuero cabelludo. Muy bien, y cambiamos hacia los lados. Bien, quedamos ahí, vamos a masajear con nuestros dedos y firmemente hacemos circulitos en el cuero cabelludo. Eso, si quizás sientan algún nudito, ¿no?, como en la piel del cuero cabelludo, entonces ahí pueden frotar con sus dedos, movilizando ese tejido. Muy bien, perfecto, y vamos a peinarnos después de este masajito. Bien, y nuevamente frotamos nuestras manos. Recuerden frotar su dedo medio con dedo medio, eso va a hacer que generen un poco más de calor. Eso, y vamos a colocar nuestras puntas de los dedos en las sienes. Inhalando vamos a masajear todo el borde del cabello. Y exhalando vamos a bajar las manos hacia el entrecejo. Y después todo el borde de las cejas hasta las sienes. Entonces, la inhalación dura todo el tiempo que subo. Y la exhalación, esto es importante, dura todo el tiempo en el que bajo. Prueben en casa hacerlo. Saber si es posible para que la exhalación sea un poquito más larga. Y ese simple cambio en la respiración va a hacer que nos relajemos un poquito más. Una vez más. Muy bien. Y vamos ahora a masajear, colocar nuestros pulgares en la base de nuestra nuca. El resto de los dedos en el cráneo. Y vamos a hacer círculos presionando la cabeza entre nuestras manos. Círculos hacia adelante. Conforme van haciendo el círculo, la presión se suaviza. Entonces, permitan que esto pase. Eso. Y también el movimiento de la cabeza, la columna y la cadera resuena con esta presión. Y cambio hacia atrás. Y vamos ahora a presionar hacia el centro de la cabeza y soltar. Recuerden que es importante acompañar hacia la presión, tanto como acompañamos hacia la relajación. Presionamos. Inhalando. Exhalamos, relajando. Inhalamos. Inhalamos, presionamos. Exhalamos, relajando la presión, acompañando al cráneo que se suavice. Última vez, inhalo. Exhalamos. Y vamos ahora a tomar nuestros piquitos de la nuca con nuestros dedos, buscando que los cuatro dedos queden dentro de este piquito. Digamos, como si quisiéramos meter los deditos hacia el cráneo. Y el pulgar por fuera y vamos a hacer circulitos hacia adelante, suavizando esta articulación del cráneo con la columna. Desde ahí sientan ya cómo se mueve el cráneo. Resuena la columna y eso mueve ligeramente su cadera. Dejen que eso suceda, no lo controlen. Suelten su columna. Eso, este canalito que estamos moviendo, cambiamos hacia atrás, es el canal por donde viaja el líquido encefalorraquídeo, que es un líquido que va a servir a los nervios para sus conexiones, que se está produciendo al centro del cerebro. Entonces, con esta conexión entre cabeza y cadera, despertamos esta bombita, una bomba cráneo sacral, para que viaje este líquido y se forme. Lo estimulamos. Bien. Muy bien. Paramos y ahora vamos a colocar nuestro talón de la mano en contacto con el ángulo de la mandíbula y vamos a bajar la mano suavizando la mandíbula. Cambiamos la mano y regresamos hacia atrás y repetimos, ¿sí? Con las dos manos. Voy, masajeo, suavizo, regreso. Inhalo. Y hacia adelante. Exhalo. Dorsos de las manos en contacto con la base de la boca. Voy atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalamos. Eso, suavizando la mandíbula. Suavizando la lengua. Eso. Y nuevamente observen como este pequeño empuje en el ángulo de la mandíbula, mueve el cráneo, mueve su columna. Eso. Y resuena ligeramente en su cadera. Vamos a trabajar sobre nuestra boca nuevamente con la punta de la lengua sobando nuestros dientes por fuera. Vamos a hacer circulitos hacia la izquierda. Seis circulitos y seis hacia la derecha. Vamos. Despertando toda la boca. Y recuerden que conforme van moviendo su lengua se va formando saliva. Recuerden no tragarla. Se va a ir acumulando en nuestra boca. Hacia el otro lado. Muy bien. Continuamos con esa saliva en la boca y vamos a golpear nuestros dientes abriendo y cerrando ligeramente nuestra mandíbula. 36 veces. Sí, deben escuchar en su... Al interior sus dientes golpeándose. Ahora no forzo, ¿no? Solo es abro y cierro, abro y cierro. Y van a sentir como eso también estimula la producción de la saliva. Y ya con ese cúmulo de saliva vamos a dosificarlo en tres dosis. Vamos a tomar una primera dosis haciendo un sonido con la garganta. Segunda dosis. Visualicen el camino de su saliva hacia su estómago. Cómo baña su tubo digestivo. Última vez. Eso, eso permite varias cosas. Les he dicho que la saliva es un fluido corporal muy importante para la medicina tradicional porque conserva varios nutrientes, pero también cierta energía que va a alimentar nuestro organismo. Y al mismo tiempo nos permite cambiar nuestro foco, ¿no? De esta parte muy mental hacia nuestros órganos. Eso, sientan como esta saliva los va despertando hacia su estómago. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora con un masajito de todo el cuerpo, ¿sí? Vamos a comenzar con nuestras palmas juntas, piernas ligeramente flexionadas y al inhalar voy a extender el cuerpo. Exhalo, bajo, flexiono rodillas, columna larga. Una vez más, inhalamos. Exhalamos. Vamos. Una más. Y ahora vamos a extender la parte posterior. Flexiono rodillas, inhalo y extiendo el cuerpo hacia adelante. Exhalo. Flexionando rodillas. Por esa flexión, la cadera se encorva un poquito y aprovecho esa curvatura para regresar la columna. Así es como muy concatenado. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Quedamos al centro. Vamos a pasar todo el peso hacia el lado derecho. Elevamos el talón izquierdo y flexionamos nuestro cuerpo hacia la izquierda. Inhala, inhala. Exhalo. Inhalo al centro. Paso el peso al lado izquierdo. Exhalo. Elevo talón derecho. Flexiono. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Y regresamos al centro, inhalando. Vamos desde ahí a soltar nuestros brazos. Suelto. Sí. Y voy a flexionar los brazos. Las rodillas, perdón, cuando suelto brazos. Inhalo. Extiendo. Exhalo. Flexiono. Y vamos a comenzar a incorporar los talones a este movimiento. Inhalamos. Elevamos talones. Exhalamos. Soltamos. Recuerden que este movimiento genera una bombita en todo el cuerpo para estimular el movimiento de su tejido conectivo y a través de él, de sus vasos linfáticos, que es por donde corre toda la linfa que alimenta y baña el sistema inmunológico. Entonces, esto lo pueden hacer una vez al día, ¿no? Quedarse cinco minutitos haciendo solo esto. Bien, y vamos a cambiar. Subimos rodilla, percutimos debajo de la rodilla, justo debajo. Ajá. Hay como unos huequitos que se forman debajo de su rodilla. Ahí golpeamos. Recuerden que la muñeca va ligera. Es solo el peso de su mano el que percute la pierna. Bien, y quedo bajo. Vamos a frotar un poquito nuestras manos y hacer una garrita con nuestra mano para ir a robar por debajo de la clavícula. Bien, cambio, suavizo la axila y voy al otro lado. Hacemos una garrita con la otra mano, suavizamos debajo de la clavícula y la axila movilizando la piel. Muy bien. Eso, y suavecito. Con los dorsos de las manos vamos a golpear suavemente, es el dorso, nuestro cuello. Eso, despertando nuestros ganglios linfáticos de la garganta. Cambio. Al otro lado. Recuerden que es con el dorso, la mano suave. Bien, cambiamos. Con el canto externo vamos a golpear en el trapecio, suavizándolo. Nuevamente, la mano está suave, sí, relajando la muñeca es que doy estos golpes. Cambiamos al otro lado. Muy bien. Y vamos ahora con nuestros dedos a masajear en los espacios entre las costillas. Eso, también suavicen la articulación de las costillas con el esternón. Y al llegar a la base de las costillas, al cartílago, con los cantos externos suavizo. Busco entrar con los dedos por debajo del cartílago. Voy hacia la costilla flotante y regreso. Bien, colocamos nuestros dedos juntos y vamos a hacer circulitos hacia adentro, desde la boca del estómago, pasando a un centímetro del ombligo. Eso, voy al vientre. Bien, y voy a tomar el vientre con las dos manos. Voy a movilizar estos plieguecitos en el vientre de la piel, donde también hay varios ganglios linfáticos. Y es importante movilizar. Y con los cantos externos, nuevamente, golpeamos en nuestras ingles suavecito. Recuerden que la mano está flojita y es desde esa soltura que permito que la muñeca pegue hacia las ingles. Bien, cambiamos. Vamos a poner en cuña nuevamente nuestros dedos y vamos a buscar este huesito de aquí, nuestro trocánter, para hacer circulitos a lo largo de toda la pierna. Sí, en las rodillas a veces también hay algunos nodulitos que se encuentran. Tómense tiempo ahí en los tobillos. Bien, muy bien. Eso, subimos. Vamos a masajear, vamos a entrelazar nuestras manos el día de hoy así. Y voy a masajear el sacro desde la quinta lumbar. Suavizo el sacro. El sacro es un hueso muy importante. Sí, una por esto que les comentaba que hace esta bomba con la cabeza, ¿no? Y para poder ir bañando toda la médula espinal con este liquidito que les platicaba. También hace el soporte y la canalización del peso de nuestra columna y de todo nuestro cuerpo hacia los pies. Y por otro lado, cubre, ¿no? Protege, le hace una casita al centro inferior del cuerpo, al tanteán inferior, que es muy importante. Entonces, protege nuestra energía. Bien, muy bien. Vamos a de ahí a masajear con los cantos internos en círculo, desde sacro hacia riñones y desde riñones hacia sacro. Regresamos. Muy bien. Y soltamos. Relajen un poquito sus piernas, relajen sus brazos. Vamos a extender solo un poco nuestra columna con este movimiento de la mezcla entre el cielo y la tierra. Ahora, inhalamos y al exhalar, enrollamos nuestra columna hacia el piso. Inhalamos, giramos palmas y elevamos nuevamente. Inhalo. Exhalo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Última vez, inhalen. Exhalamos. Y regreso suavecito al centro. Voy a colocar las manos al centro del pecho. Mirándose los centros de las palmas de las manos entre sí. Y vamos a girar hacia un lado. Recuerden llevar su codo hacia atrás. Ese es el motor. Extender la mano, pero que su cuerpo no se vaya ni hacia enfrente ni hacia atrás. Que la columna quede larga en el centro. Inhalo. Regreso al centro. Exhalo. Voy al otro lado. Inhalo. Exhalo. Eso. Sientan la torsión en sus costillas, en su cintura. Esto va a estimular sus riñones. Inhalamos. Exhalamos. Una más. Inhalo. Exhalo. Y quedamos al centro. Muy bien. Abrimos nuestras piernas al ancho de caderas. Y vamos a flexionar un momentito nuestras rodillas para mover nuestro cuerpo como si estuviéramos sentados en una silla de las de computadora con ruedas. Y alguien nos moviera el asiento. Y vamos a hacer circulitos hacia un lado. Eso. Despertando los tobillos, las rodillas, las caderas. Y cambiamos al otro lado. Eso. El empuje viene desde los pies. Y va despertando. Y va despertando tobillos, rodillas, caderas. Bien. Quedo en el centro y voy a extender. Lo que se ve es que flexiono la rodilla hacia adelante. Eso es lo que ustedes van a ver ahorita, ¿no? Pero el motor inicial es que adelanto la cadera, que es menos visible. Pero eso es lo que estoy procurando hacer. Más que flexionar la rodilla, es adelantar la cadera derecha. De un lado. Y del otro. La consecuencia es que la rodilla se flexiona. Cuiden que ahí su rodilla se flexione en línea con su dedo medio. Que no se abra, no se cierre para proteger nuestra rodilla. Y es como si yo fuera depositando poco a poquito el peso. Desde la cadera hacia la planta del pie. Y como no flexiono la rodilla, no es una fuerza de flexión que hago con la rodilla. Tengo la posibilidad de alinear mi rodilla con el dedo medio. Y regreso. Y regreso. Y regreso, otro lado. Eso. Observen cómo su cadera comienza a hacer un movimiento como de una balanza, ¿no? Dejo el peso. La cadera se va más hacia donde va el peso. Regreso. Y al otro lado. Y eso permite que sus piernas actúen sueltas con respecto a la cadera, ¿no? Como que no se abrochen a la cadera, sino que tengan articulación, que se articulen. Eso, muy bien. Quedamos ahí. Vamos a mover nuestro coxis hacia atrás y hacia adelante. Las piernas ya están firmes, alineadas hacia enfrente, rodillitas alineadas con dedo medio. Y de ahí lo que se mueve es la cadera. Cocxis hacia atrás y cocxis hacia adelante. Lo que estamos haciendo ahí es bien interesante el tema de las articulaciones, porque yo puedo mover a una articulación desde la parte que está más lejos del centro del cuerpo, que sería un movimiento proximal. El mayor rango de una articulación va a ser cuando muevo las dos partes. Entonces, por ejemplo, si yo voy a flexionar mi articulación, muevo la pierna y la cadera, pensando que esta mano es mi cadera y esta la pierna, ¿sí? O hacia atrás o hacia afuera. Ajá. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita en este movimiento sería mover solo la parte proximal, ¿sí? Voy a mover la cadera, masajeando nuestra cabeza de fémur. Eso, en flexión y en extensión. Nuestras piernas se quedan ahí firmes, es la cadera la que está moviéndose por encima de las piernas. Y esto, háganlo en un rango, cuiden, ¿no? Su cadera. Ajá. Sobre todo quienes tengan la columna muy botada, ¿no? En una curvatura muy amplia o algún movimiento en las vértebras. No vayan tanto hacia esta extensión. Mejor encorven su columna, neutralicen esta curva lumbar. Extendiendo su espalda. Bien, quedamos con el coxis hacia atrás y vamos a hacer circulitos. Ahora, lo que vamos a hacer, creo que la imagen es un poco, ¿qué será? Ay, no sé. Es como si fuera un hilito el coxis y es porque muevo ese hilito que se mueve la cadera ya sobre esto que soltamos. Ajá. No muevo mi cintura. Es realmente el coxis el que va llevando el círculo. Cocxis hacia atrás, ¿sí? Este huesito al final de la columna, que son tres, cuatro vértebras, dependiendo la persona. E igualmente está articulado, ¿no? En la clase de las vértebras sacrales están soldadas, se mueve todo el triangulito de mi hueso del sacro. Pero el coxis sí tiene articulación. Entonces, visualicen eso para mover su cadera en círculos hacia un lado. Y hacia el otro, ¿sí? Que el coxis vaya por completo hacia adelante, hacia un lado, hacia atrás, hacia el otro lado. Ajá. Eso, que se separe de los isquiones. Son muchas imágenes, ¿verdad? Visualicen la que les convenga más para hacer más articulado este movimiento. Eso, hasta empiezan a sentir cómo se mueven los órganos al interior de su pelvis. Muy bien. Vamos a hacer una vez más el movimiento anterior, solo que ahora incorporando un poquito las costillas, ¿sí? Se encorva un poquito más el cuerpo. Inhalo, voy atrás. Exhalo, encorvo. Masajeando todos los órganos pélvico-abdominales. Inhalo, inhalo, exhalo, hasta la base de las costillas. Inhalo, exhalo. Y observen ahí qué pasa con su cabeza, cómo reacciona, responde a este movimiento. Eso, normalmente vamos a llevar la cabeza hacia adelante cuando el coccis va hacia adelante y hacia atrás cuando va atrás. Pero vamos a probar lo opuesto, ¿sí? Vamos a llevar ahora la cabeza hacia atrás y coccis hacia adelante. La cabeza hacia adelante y coccis hacia atrás, que es otra posibilidad de movimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente esto? Cambiamos y unimos nuevamente el movimiento de la cabeza y el coccis hacia adelante. De la cabeza y el coccis hacia atrás. Y observen si hay alguna diferencia en este movimiento, ahora que lo hacen en esta segunda ocasión. Bien, quedamos al centro, el coccis se queda hacia el centro, neutralizando la curva lumbar. Y vamos a mover nuestra cabeza un momentito. Vamos a hacer circulitos sobre los hombros. Hacia un lado, hacia el otro. Vamos a hacer primero medio círculo. Y medio círculo de regreso. De nuevo. Y observen qué pasa con su columna y con su cadera. A lo mejor el movimiento es muy suavecito, la sensación es pequeña. Pero percibanla. Dense tiempo. Cambio. Ahora sí voy con el círculo completo. Y observen qué pasa en su pelvis. No controlen eso. Permitan que suceda el movimiento que tiene que pasar en su pelvis. Cambio al otro lado. Eso. Incluso a lo mejor hay un movimiento que comienza a suceder en su tórax. Permitan que eso pase. Y quedamos al centro. Elevamos tapa en la cabeza hacia el cielo. Bien. Quedo ahí con piernas flexionadas. Vamos a colocar nuestras manos juntas al centro del pecho. Y vamos ahora a seguir el movimiento de las manos. Voy a ir con las manos hacia la izquierda y la cadera se mueve a la izquierda. Voy con las manos hacia atrás y la cadera se mueve hacia atrás. Voy con las manos hacia la derecha y la cadera se mueve a la derecha. Y regreso. Voy atrás. Al lado. Atrás. Al lado. Mis piernas están flexionadas ligeramente. Esos rodillitas abiertas que no estén tensas. Eso. Cada que voy hacia los lados, exhalo. Inhalo en el centro. Al ir atrás. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Eso. Y sienten cuando el movimiento llega al centro del cuerpo y cuando sale de él. Una más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien. Muy bien. Vamos ahora a mover nuestros dedos, nuestras puntas de los dedos. Y con eso guiamos el movimiento. Vamos a ir con nuestros dedos hacia la izquierda y la cadera se va hacia la izquierda. Hacia enfrente y la cadera se empuja hacia enfrente. Hacia la derecha y la cadera se empuja a la derecha. Eso. Hacia atrás. Y regresamos al centro. Vamos al otro lado. Y observen qué está pasando ya con el resto de su torso. Voy a la derecha. Al frente. A la izquierda. Hacia atrás. Observen, observen qué pasa con su cadera. Al llegar atrás, regresa el coxis hacia el piso, deditos hacia el cielo. Vamos a hacer esto de un modo más fluido, pero ahora además siguiendo la punta de los dedos con nuestros ojos. Eso va a terminar de hacer esta relación entre cadera y cabeza. Venga, vamos. Vamos hacia la izquierda. Miro mis dedos. Hacia enfrente. Miro mis dedos. Hacia el lado. Miro mis dedos. Hacia atrás. Miro mis dedos. Y regreso al centro. Otro lado. A la derecha. Adelante. A la izquierda. Y atrás. Y centro. Vamos a hacer tres movimientos, tres círculos seguidos del lado izquierdo y tres del derecho con esta misma coordinación. ¿Sí? Vamos. A la izquierda. Adelante. Al lado. Detrás. Izquierda. Delante. Al lado. Detrás. Una más. A la izquierda. Delante. Al lado. Detrás. Quedo atrás. Y coxis hacia el cielo. Deditos hacia arriba. Mirada al frente. Vamos al otro lado. Derecho. Delante. Izquierdo. Detrás. Repito. Derecho. Delante. Izquierdo. Detrás. Eso. Y sientan la movilidad. Que todo su torso va adquiriendo. Quedo atrás. Y extiendo el coxis hacia abajo. Dedos hacia el cielo. Tapa de la cabeza. Y el cielo. Muy bien. Entonces. Ya está conectado todo nuestro torso. Vamos a hacer un masajito antes de pasar a revisar el movimiento que vimos la clase anterior. Vamos a flexionar ligeramente nuestro torso hacia enfrente. Para continuar con esta circularidad en el torso. Y vaya a mover los homóplatos hacia adelante. Suavizando todos los órganos. Relajen su esternón. Recuerden que estamos preparando un movimiento de corazón. Pero que trabaja también el intestino delgado que es su viscera asociada. Y el intestino delgado tiene su canal. El trabajo del canal del meridiano del intestino delgado pasa por los homóplatos. Entonces suavícenlos. Suelten sus órganos. Muy bien. Eso. Regresamos columna. Hacia el centro. Tapa de la cabeza. Hacia el cielo coxis. Hacia la tierra. Vamos a abrir. Eso fue una nota que me traje para hoy. De lo que les dije en la clase pasada. Este movimiento se hace con las piernas más allá del ancho de caderas. Y la clase pasada lo hicimos con las piernas un poquito más cerradas. No hay problema. Pero hoy vamos a revisar eso. Extiendo mis piernas un poco más allá del ancho de caderas. Dedos de los pies van hacia enfrente. Muy importante. Mis rodillas buscan alinearse con el dedo medio. No se cierran. Eso nunca. Sostengo desde mis muslos por la parte interna abierta. ¿Sí? Ni se abren. Aquí es muy incómodo abrir. No sé si hay alguien que se le tiende a abrir la rodilla. Porque la apertura es mucha. Pero tampoco se abren. En cualquier caso. Busco que las rodillas vayan hacia enfrente. Mi cadera, como hicimos en el primer ejercicio en que movimos la cadera hacia adelante y hacia atrás, está descansando sobre mis piernas firmes. Entonces, sobre este movimiento vamos a inclinar el cuerpo hacia la izquierda. Voy a mirar en esta inclinación el piecito izquierdo. Pero fíjense lo que está pasando ya con mi pierna derecha. En el momento en que yo inclino el cuerpo hacia la izquierda, permito, o sucede, que la pierna derecha se extiende. Y hay una línea que se hace desde mi canto externo del pie derecho hacia mi torso. Ese es el punto inicial para este movimiento. Mis ojos van fijos hacia el talón del pie izquierdo. Y lo que voy a hacer es con mi cabeza, como hicimos hace un momento, que dirigíamos más bien con las manos, voy a bordear con mis ojos mi piecito. Si voy a ir mirando mi pie, y en este momento voy a cambiar el peso hacia la pierna contraria, a inclinarla nuevamente, solo que la mirada se queda en la punta del dedo gordo del pie. Y solito, por ese cambio de peso, mi pierna se extiende. Probamos esto al otro lado. Miren su talón derecho. Bordeen su pie, si hacen un circulito. No dejen de mirar su punta del dedo. Y cambien ahora sí al talón izquierdo. Bordeo el pie. Una más. Bien. Ok. Vamos a incluir la parte del torso. Ahorita hicimos solo nuestras piernas. Vamos a mirar hacia el talón. Inhalamos aquí. Y exhalamos al cambiar el peso. Ahora, lo que voy a hacer es que mi cabeza va a mirar hacia el cielo. Y por esta conexión entre cabeza y cadera, mi cadera se va a ir hacia adelante. Voy a continuar ese círculo de cadera hacia el lado contrario. Y hasta entonces, regreso mi pelvis y mi cabecita hacia el centro. Este momento en el que regresa mi cadera después de este círculo y la cabeza se coloca sobre la cadera, es un momento muy importante para la conexión del corazón con el centro inferior. Entonces, siéntanlo mucho. Vamos al otro lado. Inclino mi cuerpo hacia la derecha. Miro el talón derecho. Bordeo con mi mirada el pie. Voy cambiando el peso, girando la cadera hacia la izquierda. Se extiende la pierna derecha. Y ahí, llevo mi cabeza hacia atrás ligeramente. Mi cadera, por consecuencia, se va hacia adelante. La cadera continúa el círculo. Y quedo al centro. Ok, vamos dos más. Sí, continuo. Taloncito, sigo el pie. Caderita gira, se extiende. Miro mi punta del pie y paso cabeza hacia atrás. Círculo de cadera que regresa. Poco a poco, cabecita al centro. Y ya estoy. Última vez. Al otro lado. Miro el talón. Bordeo el pie. Cambio el peso. Giro mi cadera. Extiendo mi pierna. Eso. Y llevo la cabecita hacia atrás. Continúo el círculo de cadera. Y estoy al centro. Muy bien. Es un movimiento que implica bastante coordinación. Pero espero que hayan podido sentir allá en casa esta coordinación entre la cabeza y la cadera. Que para todas las cosas en la vida es muy importante tener conectada nuestra cabeza con nuestra pelvis. Vamos a trabajar nada más una última conexión de nuestro corazón con el centro inferior. Desde nuestro San San Gong, nuestro árbol en su quietud. Cerramos nuestras piernas ahora sí al ancho de caderas. Dejamos las manos en frente del pecho, del centro del pecho. Dedos medios se miran entre sí. No se tocan, pero se miran cerquita entre sí. Dedos pulgares. Pongan mucha atención que estén descansando suave sobre el resto de la mano. Que no se queden activos. Y quedo ahí. Voy a flexionar ligeramente las piernas. Descanso como si tuviera una espalda, una pared detrás en la espalda. Miro mi punta de la nariz. Elevo mi perineo. Coxis hacia enfrente, ligeramente. Neutralizando la curva lumbar. Pegue en su punta de la lengua en el paladar. Y respiramos ahí. Eso. Sintiendo ahí cómo se siente su pecho, su esternón, su tórax. La parte alta de su espalda. Cómo se siente el espacio al interior del tórax. Eso. Y cuánta actividad tiene resguardada esta caja torácica. Siéntanlo. Inhalamos normal y profundizamos nuestra exhalación suave, larga. Muy bien. Y suavecito vamos a traer nuestra mano derecha, mujeres, la mano izquierda, hombres, hacia el centro del pecho. Y vamos a masajear con nuestra mano. Conectar el centro del pecho con el centro inferior. Eso. Conectamos. Tengo aquí el micrófono. Entonces, vamos a bajar flotando desde el centro hacia el centro de nuestro vientre. Eso. Sientan cómo se instalan las plantas de los pies en la tierra. Alarguen su cabeza hacia el cielo. Conectando su centro medio con su centro inferior. Muy bien. Y terminamos por el día de hoy. Espero que haya quedado más claro este movimiento del trabajo de nuestro corazón. Y nos vemos la próxima clase a ver si podemos hacer toda la serie de los movimientos de corazón que hemos trabajado en estos días. Que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos por acá el próximo sábado. Que estén muy bien. Muchas gracias.